Desde la universidad creemos que tenemos una responsabilidad respecto a la posibilidad de que todos los candidatos nos cuenten sus propuestas, poder mostrarle a la ciudadanía quiénes son los que están queriendo representarnos en la Cámara de Diputados de la Nación y en ese sentido también un espacio que se pueda salir de las estrategias lógicas de campaña que cada uno tiene y poder poner un plano de igualdad a los nueve candidatos que luego de las PASO están en competencia para ser diputados nacionales. ¿Cuál es la importancia de participar en el debate que propone la Universidad Nacional de Córdoba? Nos parece que es un aporte democrático, ciudadano, me parece que contribuye a que se discutan las propuestas, los contenidos y que el ciudadano pueda diferenciar las distintas alternativas electorales que tiene. Es un debate absolutamente democrático, contrariamente a los otros, que para nosotros, en nuestra opinión, son absolutamente antidemocráticos porque están circunscritos a cuatro partidos que se supone son los más importantes. Este es un debate plural, donde todos tenemos un espacio, donde todos tenemos el mismo espacio, y donde incluso el orden de presentaciones por sorteo, o sea que esto nos pone en pie de igualdad, cosa que la misma ley de partidos políticos a veces no contempla. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se lleva a esta primera reunión para organizar el debate en la universidad? Las conclusiones son todas positivas porque la universidad, cumpliendo su rol fundamental, que es la búsqueda de la verdad, ha citado a todos los partidos que se van a presentar en la próxima elección para que de manera democrática puedan exponer sus ideas y debatir, cosa que no ocurre en otros ámbitos. Gracias.